Una de las primeras paradas que realizamos al inicio de nuestra travesía es en el Parque Nacional Torres del Paine. No podíamos irnos de la Patagonia sin despedirnos del parque porque no es la primera vez que lo visitamos, incluso hemos venido muchísimas veces, pero no podíamos irnos también sin traer a Patagonia y recorrer todo el parque viviendo dentro de él y con mayor tiempo y mayor comodidad. Claro, allí la experiencia cambia totalmente porque antes veníamos en excursiones por trabajo igual y muy distinto. Ahora vienes a tus tiempos y tienes todo acá, tienes todo para comer, para dormir, por todo. Así que estamos estrenando el Motorhome, estamos aprendiendo a vivir en él y qué mejor manera de hacerlo que acá mismo en la Patagonia, que es como nuestro hogar y bueno ya pronto pronto ya nos embarcaremos para una nueva ciudad y ahí ya empieza la aventura como tal porque bueno acá lo conocemos todos. Bueno, allí está el mapa, están las reglas y está todo marcada, detallado. Ya, perfecto. Muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta es la ventaja de quedarse en el parque. Los atardeceres son impresionantes y el paisaje cambia totalmente. Desde el centro de bienvenida vamos a comenzar nuestro trekking a la base de las torres. Mi amor, ¿dónde estás? Aquí estás. La meta es llegar allí arriba. Son aproximadamente 4 horas de trekking, de subida y 4 horas de bajada. Ajá. De los trekking, estas siempre son mis partes favoritas cuando son muy boscosas. Mucha vegetación y además tenemos un puentecito y viene un mini río. Vamos a dejar registro de cómo comenzamos el trekking. Miren nuestras caras. Ya estamos frescos, estamos bien. En un ratito más veremos cómo sigue esto. Bueno, nos preparamos súper bien. Tomamos un excelente desayuno, pero resulta que salimos y no llevamos agua. Así que Farge en este momento está recogiendo agua del río, aprovechando que el agua aquí es demasiado cristalina. Y ahora vamos a pasar por este puente. Farge. Lindo. Aquí tomamos nuestra primera pausa después de media hora, un poco más de media hora. 38 minutos, no, un poco más. Continúo. Tomamos una pausa para hidratarnos un poco, para descansar un poco. Y continuamos. Miren estas. Son como hilitos. Qué hermosa. Rara. Bueno, ya superamos la primera etapa. Ahora estamos en el vaso del viento, pero sin embargo ya está súper suave. Y miren esta esta. Da un poco de vértigo incluso. Allá vamos personas. Y hacia allá vamos ahora. Como les decía Andrew Lee, superamos la primera etapa de este trekking. Normalmente se divide en cuatro partes. La primera, esa subida que hicimos al inicio, que es muy larga y agota. Luego tenemos este descenso, que sería toda esta área de acá, hasta llegar al camping chileno. Y ahí sería la segunda etapa de este trekking. Así que, continuamos. Vamos. Dígame si no es hermoso el paisaje. El refugio chileno, ya en este punto, es la mitad del trekking que tenemos hasta el mirador base de las torres. Acá es un lugar donde pueden acampar, pueden pernoctar. Hay comida, restaurantes, que la verdad en este momento no están funcionando con el tema de la pandemia, pero acá se puede hacer. Segunda recarga de agua, esta vez le tocó a Andrew Lee. Allí estamos. Ese agua es muy pura, de hecho una de las más puras del mundo, porque ellas vienen del derretimiento de los glaciares de montaña. que se encuentran en la parte de allá arriba del parque. Y este sería el cuarto puente de este trekking, pero esta vez va en subida. Miren qué hermoso. Te Jelly cción Al inicio de este trekking, Andrea le comenzó a contar los puentes cada uno de los que pasamos. Mi amor, ¿por cuál vamos ahora? Bueno, este sería el séptimo. Y esta sería la tercera parada para cargar agua. Esta es una de mis favoritas porque queda en esta área que es pura piedra. Uno va subiendo mucho bosque y mucha piedra antes de comenzar la morrera. Así que, nos hidratamos y continuamos. Desde este punto comenzamos la última etapa de nuestro trekking hasta el mirador base de las torres. Y acá hasta allá ya tenemos una media hora aproximada de pura morrena. Esta es la parte menos agradable del trekking para nosotros. Amigos, bienvenidos al mirador base de las torres. Llegamos después de 3 horas y 14 minutos en un trekking de dificultad media-alta que está estipulado para unas 4 horas de ascenso. Acá paramos para hacer las mejores fotografías, buenos videos, también comemos algo, nos hidratamos y comenzamos el descenso. Bienvenidos al hotel. Este es el hotel Grey y aquí estamos en el primer proceso antes de ingresar al hotel que se llama zona 0. O sea, de la torre. Te voy a dar alcohol fiel. ¿Me entiendes tu nombre? Jorge Pérez. Jorge Pérez. Tengo que hacer un unito porque me queda muy gratis. Después de nuestro respectivo control para prevención del coronavirus, el COVID-19, ahora pasamos a hacer el check-in de nuestra aventura de hoy. Buenos días amigos. Hoy es nuestro tercer día en el parque y la actividad del día de hoy que consiste en hacer la navegación del glaciar Grey. Vamos a navegar aproximadamente 3 horas ida y vuelta para visitar este gigante de hielo el cual pertenece a los campos de hielo sur. Así que acompáñenos. ¡Gracias! 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 Amigos, bienvenidos a Glaciar Grey. Bueno, ya vamos de regreso después de visitar el Glaciar Grey y ahora vamos a pasar a saludar a nuestro capital. Hola Rodrigo, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Bien, ¿todo bien por acá? Bueno, Rodrigo, cuéntanos, ¿cuánto tiempo tienes realizando esta navegación al Graciar Grey? Esta va a ser mi cuarta temporada. Cuarta temporada. Cuatro años haciendo la navegación. Todos los días. Oye, nos comentaban que el Graciar Grey es sumamente profundo en algunas partes. ¿Cuánto tiene este lado de profundidad? La mayor profundidad está entre la primera y segunda cara. Ya. Quieres de 438 metros. 438 metros. Y actualmente estamos con? 97 metros, 96 metros. Es porque vamos, vamos. Queremos agradecerte, Rodrigo, por habernos traído este lugar tan maravilloso, vivir esta experiencia única el día de hoy. La verdad, consideramos que el día no pudo estar mejor. Maravilloso. Bueno, Rodrigo, nos despedimos. Gracias a ustedes por estar acá. Que lo hayan disfrutado. Muchísimas gracias. Nos veremos otra oportunidad. Sí, claro.